Miércoles de farándula al día y como nos encanta a nosotros informarle acerca de lo artista y que está pasando también en las redes sociales porque cabe destacar Karen de que estas personas dan a conocer este tipo de información por las plataformas digitales y bueno ahora como estamos bastante con las redes sociales entonces nos enteramos de muchas cosas y pues vamos a informarnos de cada uno de ellos. Así es, llegó el momento de farándula al día y para todas las personas que les gusta conocer qué pasa con los artistas a nivel nacional e internacional. Vamos a ver un poco sobre algunos retos que andan por ahí en redes sociales, algunos artistas que han abierto sus cuentas en Instagram y también aparte de eso hablando también de artistas internacionales de algunos que también no se salvan del COVID-19 pero vamos a iniciar con la primera. Así es Karen, vos recordás a Dana García que ella fue protagonista de Pasión de Gavilanes, yo no creo que alguien no la recuerde, es un personaje bastante... Era Norma Erisondo. Norma Erisondo en la novela Pasión de Gavilanes, quiero comentarte que ella fue dada de alta después de haber presentado COVID-19, ella regresó de un viaje de España hacia México y ya traía el virus pero resulta que bueno dio a conocer en sus redes sociales a sus miles de seguidores que nuevamente estaba presentando COVID-19. Ella fue internada en el hospital cuando presentó este problema de salud, se recuperó pero nuevamente volvió a recaer y tiene nuevamente el COVID-19. Así es, yo estuve leyendo un poco información en redes sociales y también lo que vos decías, ella había viajado hacia España donde había adquirido el virus primeramente, luego dos semanas en lo que estuvo pues descansando en casa, en cuarentena, se había recuperado sin embargo en uno de los chequeos pues que se realiza cuando vos has adquirido este virus para saber cómo está reaccionando tu cuerpo, dio positivo nuevamente a este virus pero bueno esperando que se mejore y que siempre acaten las medidas preventivas necesarias. Y hablando de artistas y por supuesto actores representativos a nivel internacional, hay uno que a mí me encanta, de forma personal te lo digo porque es bastante versátil y hablamos de Johnny Depp, sabemos de que es el actor protagonista de Piratas del Caribe y otras películas en las que nos ha enamorado y encantado a muchas de nosotras. Y es que te cuento que él no tenía cuenta en Instagram y hace poco. Y me parece extraño que una persona así como él no tenga una cuenta. Hay artistas que no, no les gusta tal vez tener demasiadas redes sociales pero en este caso aperturó su cuenta en Instagram y en menos de 24 horas ha alcanzado los 3 millones y un poquito más de seguidores. Te imaginas, o sea el alcance que él tiene, aparte de eso pues estuvo publicando imágenes y recomendaciones sobre el COVID-19 y entre ellas una de las imágenes alcanzó en cuestión de minutos el millón de me gusta o favoritos como le llaman ustedes y 86 mil comentarios para que vean ustedes el impacto. Claro, el impacto y el alcance que tiene este actor que es uno de los más representativos a nivel de Hollywood porque la verdad es que es actorazo, para mí sí es actorazo. Exacto, nos ha hecho reír a todos en algún momento con esas películas. Pero también vamos a cambiar, bueno también vamos a hablar con respecto a ese shawlen que se está haciendo en las redes sociales que se ha vuelto viral. Que ahí lo tenemos, personajes públicos acá en Nicaragua que lo están realizando. Por cierto, yo te había comentado a vos la idea de también realizarlo porque realmente pues yo utilizo bastante las plataformas digitales, en este caso pues Instagram. Y me gustaría de alguna manera también poderlo realizar para las personas que aún no me siguen en las redes sociales, en Instagram aparezco como la pavón oficial, de igual forma en Facebook. Pero se ha vuelto tan creativo esto de que pasas en cuarentena, pasas en casa y realizas este tipo de cosas creativas que realmente pues nadie se lo espera y que ahora pues se han vuelto el boom en las redes sociales. Así es, ¿en qué consiste el Pillow Challenge? Es algo pues bastante sencillo, simplemente buscas una almohada, te la colocas y con un fajón haces como un simular. Exactamente, haces simular como que es un outfit, un vestuario, una mudada, como queramos llamarle. Y la verdad que se ve bastante bonito. Yo no sé si lo haría, la verdad. Yo voy a aceptar el reto. Pero dice la pavón que acepta el reto, vamos a ver si hacemos una encuadre. Malirra, miren, necesito que me ayudes con eso. De las redes sociales para saber si la pavón lo hace. No, yo creo que sí lo hace, la verdad. Sí lo voy a hacer, estoy en eso, pero solamente pues hay que ver algunas cositas para que quede bien. Si vamos a hacer este tipo de retos, pues hay que lucirse y sobre todo pues que a tus seguidores les guste. Y que de alguna manera también instar a que hagamos cosas pues que realmente nos saquen de las rutinas, cosas nuevas y creativas que estamos viendo en las redes sociales. Esto ha sido todo en Forándula al Día. Nos vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos con mucho más de Revista al Día.